Vamos a ver qué nos dice este noticiero. Así es, y que queremos seguir avanzando con la investigación. Qué gran noticia. Capitán Babor, muchísimas gracias por hacernos un nuevo de la plena pretangelanda. Apesaramos poder seguir disfrutando de sus fascinantes historias y de sus entrevistas. Adiós, Gaviteo. Uf, era la primera vez que me grababan para la tele. Qué nervios. ¿Ah? Oh, ¿eres tú? Pues, escúchame bien, que tengo una noticia muy importante que darte. En nuestro último viaje de exploración hicimos un gran descubrimiento. Encontramos un parejero emoto donde creemos extinguido habitable. Ese lugar se llama Caverna Abisal. Y es Caverna Submarina, se encuentra en la delta 138. ¿Ah? A ver, probando, probando. Uno, dos. Sí, perfecto. Atención, este es un mensaje para el Capitán Babor. Le habla el equipo Aqua. Vamos a proceder a tomar el control sumadido inmediatamente. Usted tendrá el gran honor de contribuir a la gran excursión de la... Ya no voy a hablar más. ¿Ah? Puedes hacerlo, Marvin. ¿De qué va todo esto? Parece que sí, como si alguien estuviera hablando por voz de mecafón. ¿Eh? Viene del puerto. El submarino está intentando llevárselo. Tú ven conmigo. Eh... Sí, creo que nosotros nos vamos. ¿Qué crees? ¿Crees que va a pasar algo? ¿Algo muy gordo? Eh... No sé. Lo voy a averiguar. ¡Oh, no! ¡Esos! Esos brigones. Son los mismos que intentaron robar las piezas de Devon. Muy fácil. ¿Eh? Lo... Lo veo. No lo creo. ¿De verdad no vas a seguir todo el camino desde el muerte periódico? ¡Ja, ja, ja! Vale, lo reconozco. Tu sentido, angustia y tu persistencia con dignos todos los eligios del mundo no tendrás otro. ¡Ja, ja, 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 ja! Pero, 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 pero... Me temo que hayas pasado al punto que tus esfuerzos podrían haberse servido de algo. Ahora modificaremos el submarino para acceder a la caverna bisal, luego de reposo del Pokémon legendario y nadie los impidirá. Es una mera cuestión de tiempo, nuestro plan cumple y todo el origen al regazo, aunque, si quieres, inténtalo en vano. No tengo ningún inconveniente. No dejes de visitar a la guarida del mar Juan Calagua, Silvina. ¡A la orden! Eh, vosotros, mantellidos, ocupados hasta que hayamos abordado del submarino. ¡Gracias!